Hola, mi nombre es Soledad Marton y hoy vamos a estar hablando de la clase de osificación. Como objetivos de esta clase pretendemos que el estudiante sea capaz de conocer las distintas formas en que se puede generar el tejido óseo, conocer ejemplos de su localización y comprender cómo se remodelan y reparan estos tejidos. Inicialmente vamos a diferenciar lo que es la osificación que es la formación del tejido óseo a partir de un tejido no óseo mesenquimal de la osteogénesis que es la formación de los huesos como órganos y donde la osificación es solamente una parte de ese proceso. Como dijimos los huesos estaban formados por muchos otros tejidos como el tejido hematopoyético, vasos y nervios, también tiene el tejido adiposo, pueden tener el tejido cognitivo, este... Y bueno, es un proceso que te implica más complejo. Este... en la osteogénesis, en lo que tiene que ver con la formación del tejido óseo, el mesenquima inicialmente se diferencia a tejido óseo primario, este... que es esponjoso, ¿no? El tejido que se va a formar es tejido óseo esponjoso. Y luego si es tejido, alguna parte puede diferenciarse a tejido óseo primario. Entonces, este... compacto. Entonces vamos a tener tejido óseo esponjoso y compacto primario. Este... ese tejido óseo primitivo o inmaduro es el que va a estar formando parte de los huesos... Este... en el hueso inmaduro. ¿Está? Y este... Ese tejido óseo primitivo, luego, por remodelación ósea, puede dar origen al tejido óseo maduro, que es el que está en el hueso laminar. Y este... Eso... nosotros vimos la clase pasada, en la clase donde vimos cómo se organizaba el tejido óseo, y lo vamos a ver en esta clase, que en el tejido óseo inmaduro, la matriz extracelular presenta un aspecto no laminillar, no presenta laminilla, sino que se ve toda homogénea, como vemos aquí adelante. Aquí vemos que la matriz ósea se ve... no tiene un aspecto laminar, y... este... se ven que las células se organizan a las A. Vamos a ver luego que con este... esto es una figura... este... de un corte de tejido óseo inmaduro, coloreada con hematoxilina y osina, ¿no? Vamos a ver... este... luego, que en el tejido óseo maduro, esta... la organización del tejido es diferente, ¿está? Lo vimos la clase pasada y lo vamos a ver luego en esta clase. Este... para pasar del tejido óseo inmaduro al maduro, es necesario el proceso de remodelación ósea. ¿Está? Entonces, vamos a identificar dos tipos de osificación. La osificación directa, intramembranosa, y la indirecta endocondrial. En ambos casos, se parte de un tejido... este... mesenquimal, ¿no? De un tejido conjuntivo mesenquimal. La diferencia radica que en la intramembranosa, el mesenquima se condensa y forma núcleos de condensación, que... este... núcleos de condensación, que se le llaman membranas. Y en la indirecta, este... es necesario un molde de cartílago, ¿está? Ese cartílago se elimina y sobre ese molde de cartílago es que se... es que las células mesenquimales van a diferenciarse luego a osteoprogenitorias y luego a osteoblastos, y sobre esos moldes es que las células... los osteoblastos van a sintetizar matriz ósea, como vamos a ver más adelante. La osificación directa o intramembranosa es la que ocurre en los huesos planos, el cráneo y la caria y también en la clavícula. Y la indirecta o endocondral es la que ocurre en los huesos de las extremidades, en los huesos largos y en el esqueleto axial que soporta... el peso, este... por ejemplo en las vértebras. Este... a continuación vamos a ver la osificación directa o intramembranosa y luego veremos la osificación endocondral. Como dijimos, en ambos tipos, el tejido que se diferencia en osteoprogenitor es a partir de un tejido mesenquimal. Este... en este caso, el tejido mesenquimático, que es un tejido conjuntivo no diferenciado y como dijimos en la clase pasada, es capaz de diferenciarse a muchos otros tipos de... las células mesenquimales son capaces de diferenciarse a muchos otros tipos celulares y dan lugar a... a... por ejemplo al tejido cartilaginoso o a otros tejidos, bueno, bajo el set de factores y el set de señales adecuadas, esas células pueden diferenciarse a osteos... a células osteoprogenitoras y posteriormente a osteoblastos. Bueno, uno de los eventos que ocurre es que ese tejido mesenquimático se vasculariza mucho por angiogénesis, o sea, ese mesenquima con vasos sanguíneos preexistentes comienzan a crecer y irrigar ese mesenquima. A su vez, células del tejido mesenquimal van a comenzar a agregarse y van a formar núcleos óseos o centros de óseificación que se denominarán luego las temas óseos y esas células mesenquimales, como dijimos, van a presentar cambios en su forma y diferenciarse a células osteoprogenitoras y posteriormente a osteoblastos. ¿Está? Este... Esos... las temas óseos en... este... luego que los osteoblastos comiencen a sintetizar matriz osteoide, que es la primer matriz que es la celular que ellos sintetizan y se llama osteoide porque no es mineralizada. Este... una vez que aquí vemos como es más clara el osteoide, este... cuando se mineraliza adquiere una... otra tonalidad. Estos son cortes este... coloreados con hematoxilina y ocina. ¿Está? Aquí vemos que las células osteoblásticas una vez que quedan completamente rodeadas de matriz óseos se llaman osteocitos, ¿no? Y aquí vemos los osteocitos en... 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 la trabécula ósea, ¿no? Y sobre la trabécula ósea vemos como ya tenemos los osteoblastos. Y en esto tenemos un lastema óseo donde este... los osteoblastos comienzan a sintetizar la matriz osteoide. Aquí vemos un vaso sanguíneo y todo este mesenquima que sería tejido conjuntivo no diferenciado. En este tipo resumiendo el tejido mesenquimático preexistente se va a condensar va a vascularizar mucho esos centros esas regiones condensadas van a lugar a... van a dar lugar a centros de suplicación donde las células van a diferenciarse a osteoblastos van a... este... emitir prolongaciones estas prolongaciones van a estar unidas mediante uniones intercelulares y esos osteoblastos van a sintetizar la matriz osteoide que como dijimos es... o como la matriz osteoide que es una matriz de tipo óseo que no está mineralizada. Una vez que se mineraliza va a dar lugar al tejido al... a la matriz ósea ¿ya? este... y todos estos procesos este... van a dar lugar al tejido óseo reticular ¿ya? de este tipo esponjoso primario este... las células mesenquimales se diferencian se agregan y bajo el set apropiado de factores de cremecimiento van a diferenciarse células osteoprogenitoras como dijimos en el séntimo se vascularizaba estas células osteoprogenitoras se diferencian osteoblastos aquí están los factores de transcripción que median esa diferenciación esos osteoblastos tienen esa morfología este... que vimos en la clase pasada tienen un citoplasma muy desarrollado con el set de organelos necesarios para la síntesis de esas proteínas que secretan ¿no? entonces ¿qué set de organelos tendrían desarrollados? el golgi el retículo endoplasmático el golgi y vesículas de secreción ¿está? todos esos organelos son necesarios para sintetizar este... colágeno de tipo 1 los proteoblicanos todas esas proteínas que forman parte de los osteoblitos ¿está? este... inicialmente la matriz que secretan estos osteoblastos tienen las fibras de colágeno entrelazadas al azar y no es mineralizada las prolongaciones que emiten los osteoblastos van a unir van a unir un osteoblasto con otro y una vez que los osteoblastos quedan completamente rodeados de matriz de celular ya no se llaman osteoblastos pasan a llamarse osteocitos ¿está? este... incluso este... aunque la matriz que lo rodea no esté mineralizado ¿está? los... este... los osteoblastos una vez que están completamente rodeados de matriz pasan a llamarse osteocitos este... las células mesintimales se van a apoyar sobre esos centros óseos van a ser reclutadas y también van a diferenciarse en osteoblastos que van a emitir prolongaciones con los osteocitos de los centros óseos y van a secretar matriz osteoide que posteriormente se va a mineralizar y ven con con la matriz osteoide cuando se mineraliza adquieren otra cosa de coloración lo otro es que inicialmente el crecimiento en los centros de osificación o sea en los blastemas óseos es un crecimiento intersticial que luego pasa a ser un crecimiento por aposición se van a sobre esos blastemas se van a apoyar nuevos osteoblastos y van a formarse sucesivas capas este... aquí tenemos un esquema donde se muestra esto mismo como el mesénquima se condensa forma los blastemas óseos los osteoblastos una vez rodeado de la matriz osteoide que los denominamos osteocitos y nuevos osteoblastos se van a depositar apoyar sobre esas este blastemas y van a emitir prolongaciones y se van a contactar con los osteocitos del blastema y van a sintetizar nueva matriz osteoide la matriz osteoide este... luego se calcifica y va a llamarse matriz ósea las trabéculas cuando crecen el tejido óseo primario va a crecer por aposición y este... va... y se van a fusionar uno... unas... este... trabé... este... unos... trabéculas con otras formando las trabéculas o sea se van a unos centros óseos con otros formando las trabéculas ¿está? en algunas regiones del tejido óseo sobre esas trabéculas se van a apoyar los osteoblastos y van a sintetizar este... más matriz osteoide que luego se transformará en matriz ósea y van a provocar que las regiones que están entre las trabéculas se sellen en esas regiones se va a formar tejido óseo compacto en otras regiones el mesénquima que está entre las trabéculas va a diferenciarse a médula ósea y también en esas regiones van a quedar vasos sanguíneos ¿está? de esta forma en los huesos planos en las regiones de donde las trabéculas se fusionan vamos a tener hueso compacto y en las regiones centrales este... vamos a tener tejido óseo esponjoso o sea inicialmente este tejido compacto fue esponjoso lo que pasa que las trabéculas se fusionaron y en el centro donde tenemos este tejido óseo esponjoso en los huesos planos de la cabeza se le llama diploide este esquema representa los pasos que acabamos de ver ¿no? inicialmente se forma un lastema óseo en las células mesénquimales se diferencian osteoblastos ¿está? que sintetizan matriz osteoide una vez que el osteoblasto queda completamente rodeado de la matriz le llamamos osteocito y comienza el crecimiento por aposición ¿está? se le apoyan osteoblastos que van a crecer se puede causar el crecimiento de la matriz en el centro del hueso este vamos a tener que las regiones las trabéculas no van a crecer por aposición y cerrar los espacios entre ellas sino que el mesénquima que está en estas regiones va a diferenciarse a médula ósea y vamos a tener un tejido óseo trabecular sin embargo en las regiones más externas esas trabéculas van a van a seguir creciendo por aposición hasta que se fusionan unas con otras ahí vamos a tener un tejido óseo compacto y por fuera de ese tejido óseo compacto vamos a tener el periódico este tipo de osificación es el que ocurre en los huesos de la bóveda carrañana y en la diástasis de los huesos largos mediante el proceso de osificación periódico periódico a continuación vamos a ver el proceso de osificación indodirecta o endocondral bueno como este tipo de osificación es el que ocurre en los huesos largos vamos a recordar un poco como es la anatomía de esos huesos largos entonces vemos aquí tenemos un esquema donde se ilustra un hueso largo y vemos que están formados por dos extremos que se le llaman epífisis y separados por una diástasis una diástasis que es más larga entre las diástasis y la epífisis existe una región que se llama metástasis y vemos que todo el hueso el tejido óseo y formando parte de él está recubierto por el periósteo que aquí se ilustra con rosado que es un tejido como vimos la clase pasada conjuntivo y tiene dos regiones dependiendo si está en proliferación o no son claramente vivibles o no ese tejido conjuntivo fibroso no se encuentra alrededor de todo el hueso porque en las articulaciones está no tenemos el tejido el hueso está recubierto por un tejido de tipo cartílago y alino pero a diferencia del tejido de cartílago y alino no tiene pericondrio sino que carece de pericondrio y se le llama cartílago cartílago articular el hueso largo tiene en su región más externa el tejido óseo compacto como dijimos varias veces y en las regiones internas tejido óseo esponjoso o trabecular y entre esas trabéculas vamos a tener médula ósea vamos a ver que vimos que es un tejido vascularizado y por el cual también en este hueso está enervado por vasos nervios también inicialmente el esqueleto del feto fetal está formado por tejido cartílago por un molde de cartílago o sea el esqueleto sería de cartílago el esqueleto del feto este esqueleto a partir de la duodécima semana comienza a osificarse entonces lo primero que sucede es que se forma un manguito alrededor de la de la diáfisis que se le llama manguito periostal está en esta parte el tejido el tejido el periósteo que recubre que recubriría el tejido óseo se diferencia mediante osificación directa intramembranosa se diferencia a tejido óseo o sea las células de la capa proliferativa del periósteo se diferencian osteoblastos y esos osteoblastos comienzan a sintetizar matriz óseo y en el centro de la diáfisis el cartílago se hipertrofia y va a formar lo que se le llama el centro de los centros de osificación uno de los centros de osificación el primer centro que aparece el centro de osificación primario ese cartílago hipertrofiado que vamos a ver este es invadido por vasos sanguíneos o sea en el centro de osificación primario es invadido por vasos sanguíneos entonces como vemos el cartílago que era vascular es sustituido empieza a ser sustituido por un tejido vascular que va a ser el tejido óseo que es vascular entonces ese cartílago muere y en las regiones donde estaban los condrocitos las células que vienen las células madres y mesenquimales que vienen con la sangre comienzan a diferenciarse en osteoblastos y esos osteoblastos van a sintetizar la matriz o sea sobre la matriz cartilaginosa que una vez fue la matriz cartilaginosa en las placas epifisiarias en las epífisis perdón vamos a tener otros centros de osificación que se les llaman los centros de osificación secundarios aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro la otra diáfisis esos centros de osificación primarios secundarios van a provocar la osificación a nivel de la epífisis y a nivel de entre la epífisis y la diáfisis se van a formar las placas epifisiarias que son estas regiones de aquí que lo que hacen es permitir el crecimiento del hueso a lo que es a lo largo entonces ese hueso va a crecer a lo largo por proliferación del cartílago que está en estas regiones luego hipertrofia y luego osificación en las superficies articulares como dijimos este cartílago no va a ser sustituido por tejido óseo o por pericondrio sino que va a permanecer como cartílago y que le vamos a denominar que se va a transformar en el cartílago articular y las regiones donde del hueso esponjoso entre las trabéculas las células hematopoieticas malde que vienen con la sangre van a diferenciarse a las células que van a formar la médula ósea ahora bien en la formación del manguito periosteal como dijimos las células del periosteo van a sintetizarse van a diferenciarse a osteoblastos por ejemplo que podemos verlos aquí que son las células que tienen un citoplasma mayor y vemos el núcleo y van a comenzar a sintetizar la matriz osteoide que va a formar lo que es el manguito periosteal el cartílago del centro de osificación primario aquí vemos el cartílago normal podemos saber que es hipertrofia o sea que queremos decir con eso que las células aumentan de tamaño van a la matriz este cartilaginosa se va a calcificar y como va a mineralizar como esa matriz calcificada no permite la difusión de nutrientes esos este condrocitos van a morir entonces va a nacer invadido por células que vienen de la sangre y muchas de esas células son células madres que se van a transformar van a a diferenciar osteoblastos y eso es lo que constituye un centro de osificación primaria aquí tenemos como lo primero que ocurre es la formación del manguito periostal y la formación del centro de osificación primario que va a crecer hacia los dos lados va a ocurrir la hipertrofia primero de esos condrocitos y la calcificación de la matriz aquí tenemos los condrocitos hipertrofiados y la calcificación de la matriz esos condrocitos van a morir y esta región va a ser invadida por vasos sanguíneos que van a traer células de la sangre con las células de la sangre también vienen los precursores de granulocitos y monocitos que como dijimos van a funcionarse y diferenciarse osteoplastos y también van a venir células mesenquimales madre las células mesenquimales madre van a diferenciarse osteoblastos los osteoblastos van a apoyarse sobre la matriz la matriz cartilaginosa y esa matriz cartilaginosa calcificada con los osteoblastos apoyados se les llaman trabéculas directrices porque van a establecer el eje y el molde sobre el cual los osteoblastos van a sintetizar osteoides una vez que sintetizan osteoides se les llama trabéculas osteoides y los osteoblastos van a seguir sintetizando matriz osteoide y van a quedar completamente inmersos en ella y allí van a diferenciarse osteocitos y les llamamos trabéculas oxiformes porque van a tener un eje a esas trabéculas oxiformes tienen un eje de matriz cartilaginosa calcificada osteocitos osteoides osteoblastos vamos a ver más adelante en el cartílago entonces en el cartílago mientras ocurre la osificación endocondral vamos a identificar varias regiones por lo menos cuatro el cartílago en reposo que es el cartílago que todavía no comenzó cambios luego el cartílago proliferativo que como la tasa de proliferación de esas células es muy grande vamos a ver los islotes isogénicos que comienzan axiles porque los condrocitos se dividen por mitosis a una tasa de división tan grande que vamos a ver que esos condrocitos no logran separarse unos de otros y vemos como se observan los grupos isogénicos axiles esos condrocitos aumentan mucho de tamaño este cambio conformacional se llama hipertrofia y luego esos condrocitos hipertróficos van a ocasionar la mineralización de la matriz cartilaginosa y esa matriz cartilaginosa va a evitar la difusión de nutrientes y lo que va a causar la muerte de esos condrocitos y se va a formar una región de degeneración y muerte esos condrocitos hipertrofia también secretan factores como el factor de crecimiento endotelial que va a provocar la angiogénesis y el crecimiento de los vasos sanguíneos que están en el centro de dosificación primaria y van a verse atraídos hacia esta región y entonces vamos a tener en esta zona una zona de resorción donde el tejido cartilaginoso comienza a ser sustituido por el tejido óseo estas cuatro zonas las podemos identificar a nivel de la metástasis aquí están como las observamos en el cartílago en reposo el cartílago proliferativo con los desisogénicos los axiles el hipertrófico como aumenta mucho de tamaño y se calcifica la matriz y después la zona de resorción ósea donde el tejido cartilaginoso empieza a ser sustituido por el tejido óseo aquí vemos en esta foto como se ve el cartílago en reposo que los chondrocitos están muy separados y aquí vemos los chondrocitos muy juntos unos de otros y aquí luego como se observan hipertrofiados aumentan mucho de tamaño ya no se ven tan pequeños y la matriz se calcifica en la zona de resorción vamos a ver que hay numerosos osteoclastos que son estos de aquí identificamos el bóton insinuido vemos que es una célula grande multinucleada y que van a digerir parte de la matriz ósea aquí vemos como en la línea de resorción donde el cartílago comienza a ser sustituido por tejido óseo vemos los osteoclastos también las células de la sangre van a traer células hematopoieticas que van a diferenciarse a osteoblastos esos osteoblastos van a apoyarse sobre las trabéculas de la matriz ósea mineral perdón la matriz cartelaginosa mineralizada y van a comentar a sintetizar los teóide una vez que se sintetiza el osteoide se le llaman trabéculas osteoides y aquí tenemos los osteoblastos con el osteoide sobre la matriz mineralizada y cuando los osteoblastos en esas trabéculas donde ya vemos osteocitos en sus osteoplastos y la matriz comienza a cubrir a rodear todos los algunos osteoblastos se le llaman trabéculas ociformes esas trabéculas ociformes una vez que esas trabéculas ociformes además de tener los osteocitos envueltos por matriz está calcificada entonces aquí vemos los diferentes tipos de trabéculas las directrices donde solo tenemos matriz cartilaginosa y osteoblastos la osteoide donde tenemos además matriz osteoide y la ociforme que tenemos osteocitos y matriz ocia calcificada una vez la matriz cartilaginosa sustituida completamente por matriz ocia se le llaman trabéculas ocias como dijimos el centro de ocificación primario comienza a crecer hacia ambos lados y a su vez se forman los centros de ocificación secundarios en las epífices en estas regiones también va a ocurrir un proceso similar el cartilago se va va a proliferar se va a hipertrofiar y va a haber angiogénesis o sea en las epífices también va a haber una invasión de vasos sanguíneos que van a ser atraídos por ese factor de crecimiento endotelial hacia las epífices y esos vasos sanguíneos van a traer células hematopoieticas que van a luego diferenciarse a células osteoprofictores de osteoblastos y además van a traer los precursores de granulocitos y monocitos que van a fusionarse para formar los osteoplastos esos centros de ocificación secundarios van a crecer y van a quedar dos regiones de cartílago que es la que va a permitir el crecimiento del hueso hasta aproximadamente los 20 años del individuo este variable esto es variable y este va a permitir el crecimiento del hueso a lo largo y luego esas epífices esas placas episticiarias se agota ese cartílago se agota y la epífices se fusiona con la diástasis y los vasos sanguíneos de la diástasis quedan comunicados con los vasos sanguíneos de la epífices y lo único que queda es la línea epificiaria donde eran las placas epificiarias anteriores con la salvedad de que este individuo tiene seis dedos y lo que quiero ilustrar mediante estas dos radiografías es que podemos ver claramente que en este individuo que seguramente sea un niño no ha ocurrido el cierre de las placas epificiarias entonces vemos como están separadas las diástasis y las epífices esto es un individuo que ya un adulto donde ya se toque el crecimiento óseo y vemos que la diástasis con la epífices están comunicadas si bien el crecimiento a partir de las placas epificiarias antes del cierre de ellas permite el crecimiento del hueso a largo también se da un crecimiento a lo ancho del hueso y que se debe a la osificación periostal como dijimos en la diástasis ocurre osificación endocondral pero a partir del periosteo ocurre la osificación periostal o directa allí las células mesenquimales o osteoprogenitoras que están en el a nivel del periosteo van a diferenciarse osteoblastos y esos osteoblastos van a significar matriz osteoide y van a entonces diferenciarse acondrocito perdón osteocitos van a diferenciarse más osteoblastos que van a apoyarse sobre la sobre el osteoide recién formado y van a sintetizar más osteoide y así sucesivamente permitiendo un crecimiento del hueso a lo ancho entonces aquí vemos como inicialmente se forma el manguito rodeando lo que es el hueso y luego a lo que va a ser al molde de cartílago el manguito periostal y luego ese manguito aumenta el crecimiento a lo ancho bueno en lo que es el proceso de osteogénesis vamos a ver que en la formación de los huesos ocurre modelación ósea que sería la modificación del tamaño y la forma de los huesos por reabsorción y formación ósea en diferentes superficies o sea conforme el hueso va a crecer a lo largo van a haber regiones donde se va a reabsorber el tejido óseo y van a haber otras regiones donde va a formarse el tejido óseo ese proceso se conoce como modelación ósea y también ocurre en los huesos planos y en los huesos largos bueno a continuación vamos a ver el proceso de remodelación ósea en qué consiste como dijimos y vimos en la clase pasada el hueso maduro cuando recién se forma es reticular o no la millar donde vimos que vemos que la matriz ósea presenta esta coloración un tanto más vasógila y las células se disponen hay una mayor proporción de células en relación a la matriz y las células se disponen al azar en el tejido óseo maduro vamos a encontrar que la matriz ósea tiene este aspecto de la millar tiene la millar y las células se ubican en esas organizadas en el eje de esas la millar este tejido la millar se le llama tejido óseo maduro y la diferencia en esa disposición se debe a que las fibras de colágeno de tipo 1 que se encuentran en el tejido reticular tienen una disposición aleatoria están entrelazadas unas con otras y en el tejido óseo la millar estas fibras de colágeno se disponen de forma más ordenada formando esas la millar vamos a ver cómo es que ocurre la sustitución del tejido óseo inmaduro por el tejido óseo maduro y esa sustitución ocurre esa remodelación ósea ocurre mediante el proceso de remodelación ósea vamos a ver que existen dos modelidades de remodelación ósea la remodelación ósea del hueso compacto donde los sistemas de Haber se reabsorben y se forman nuevos sistemas y la remodelación del hueso trabecular que en este caso se produce en la superficie del hueso y no se forman sistemas de Haber en la remodelación del hueso compacto vamos a ver que como vimos en el conducto de Haber las células que tapizan ese conducto algunas de las células de la sangre van a diferenciarse de más osteoporieticas que vienen precursores de anilocitos van a diferenciarse en osteoplastos esos osteoplastos van a localizarse en las paredes del conducto de Haber y van a activarse y van a comenzar a fagocitar y degradar la matriz ósea a esos procesos se les llama resorción se van a acumular cada vez más osteoplastos a medida que van digiriendo la matriz de la matriz ósea y van a digerir hasta por lo menos la línea de cemento que es el lince donde termina la vación el sistema de Haber una vez a ese proceso se les llama resorción una vez que esos osteoblastos que existieron esa matriz ósea va a ocurrir la inversión en lo que es la este proceso y los osteoclastos van van a ser reemplazados por este osteoblastos que van a sintetizar comenzar a sintetizar matriz ósea y a medida que esos osteoblastos quedan cubiertos por la matriz o del osteoide van a diferenciarse en osteocitos y este sobre esa capa van a depositarse más osteoblastos que van a diferenciarse en osteocitos y así se van a formar las diferentes laminillas que concéntricas al conductor de Hager a esa a toda ese sistema de osteoclastos y de osteoblastos que forman un cono de corte y un cono de cierre que van a comenzar de la forma que dijimos se le llama unidad de remodelado ósea o sea la unidad de remodelado ósea va a consistir en toda la región donde se localizan los osteoclastos y que van a ir degradando la matriz ósea y este el cono de cierre donde se localizan los osteoblastos que van a ir sintetizando el osteoide a medida que se sintetiza el osteoide la cavidad ósea va a disminuir su diámetro y va a quedar del ancho del conducto de Hager aquí se muestra lo mismo como es unidad de remodelamiento óseo y remodelado óseo y en la zona de inversión es donde los osteoclastos son reemplazados por los osteoblastos este cuando ocurre este proceso puede ocurrir que se formen los nuevos sistemas de Hager que reemplacen sistemas de Hager resistentes y puede ocurrir que las regiones que había entre una osteona y otra queden separadas por laminillas de osteonas anteriores que van a ser las laminillas intersticiales en el hueso trabecular esponjoso como dijimos la resorción ocurre sobre la superficie de la trabécula donde se van a localizar los osteoclastos que van a digerir hasta llegar hasta la línea de cemento van a digerir la matriz osteoide perdón la matriz ósea y los osteocitos y los osteoclastos van a digerir todo eso hasta llegar a la línea de cimento y una vez que lleguen a la línea de cemento va a ocurrir la inversión entonces esos osteoclastos van a ser sustituidos por osteoblastos que van a comenzar a sintetizar matriz ósea matriz osteoide y luego matriz ósea una vez que se sintetiza matriz osteoide van a localizarse nuevos osteoblastos por ejemplo en esta línea por ejemplo se hubieran localizado nuevos osteoblastos que van a sintetizar osteoide y una vez que queden ellos completamente rodeados de la matriz osteoide van a llamarse diferenciarse osteocitos aquí tenemos los osteocitos y eso va a ocurrir sucesivamente hasta que finalice el proceso de remodelación ósea de manera tal que en las trabéculas vamos a tener sí la remodelación ósea es un proceso que ocurre durante toda la vida y está finamente regulado porque es de gran importancia para lo que es el metabolismo fosfo cálcico como ustedes todos saben el calcio es esencial para muchos procesos biológicos como por ejemplo es un segundo mensajero la liberación de neurotransmitores es inencial también en la dosis es muy importante y entonces como es tan esencial para los procesos biológicos es muy importante mantener la concentración del calcio en la sangre bueno entonces la vitamina D regula el depósito y la resorción del calcio de los huesos y también está muy finalmente regulado por estas hormonas entonces cuando la concentración de sangre baja la hormona tiroidea para tiroidea perdón actúa sobre los osteoclastos y los osteocitos para favorecer la resorción ósea y provocar el aumento de calcio en sangre inversamente la calcitonina cuando la concentración de la sangre es muy elevada actúa disminuyendo la resorción ósea por inhibiendo el acto sobre los osteoclastos de manera tal que estos ya no responden a la hormona para tiroidea y también durante la pubertad las hormonas sexuales actúan aumentando la masa ósea y también en la remodelación disminuyendo la resorción y también este proceso está regulado por otras hormonas tiroideas y por otras hormonas como patología general vamos a ver la fractura ósea y como y como sucede la consolidación de esa fractura hay diferentes tipos de fracturas óseas no es el objetivo entrar en todo ese tipo de patologías en esta clase sino que vamos a ver un ejemplo de la fractura simple que puede cicatrizar de dos formas de forma indirecta o de forma indirecta la forma directa requiere una intervención quirúrgica y la inmovilización de los dos huesos y sucede de una forma más simple por remodelación ósea las osteonas las unidades de remodelación ósea atraviesan esa fractura y reparan ese tejido no vamos a entrar en el detalle de este tipo de cicatrización vamos a ver como ejemplo cómo ocurre la cicatrización ósea indirecta de una fractura simple aquí tenemos un esquema de cómo sucede este proceso que tiene por lo menos cuatro fases una fase inflamatoria en la cual aquí tenemos el hueso que está fracturado tenemos una región del hueso aquí tenemos la otra y se forma un hematoma porque al fracturarse el hueso se rompen todos esos vasos sanguíneos que tiene el hueso que es muy vascularizado que van dentro de los conductos de volman y haber que también están por dentro de la négula ósea y van a liberar sangre va a traer células osteoprogenitoras derivadas de mencénchima y también células hematopoieticas como los leucocitos neutrófilos y macrófagos que van a digerir todo ese tejido necrótico que se forma de hueso frente a las fracturas van a digerir todo ese tejido y algunas de las células que vienen con la sangre van a formar diferenciarse a fibroblastos y van a formar un tejido conjuntivo laxo es rico en fibras de colágeno 3 y 2 y a ese tejido conjuntivo se le llama granuloma inflamatorio o tejido de granulación luego viene otra fase que es la fase de remodelación donde tomando como base este tejido conjuntivo algunas células van a diferenciarse acondrocitos y van a formar cartílago fibroso a partir de ese tejido el cartílago fibroso va a sustituir toda esa región y va a rodear todo lo que es la región donde ocurrió la fractura este tejido cartilaginoso fibroso se le llama callo blando este y luego la formación del callo blando demora unas dos a tres semanas y luego viene la fase de reparación o formación del callo duro donde ese callo blando las células del periósteo y células del endosteo de esta región van a diferenciarse a osteoblastos que van a depositar osteoides sobre la matriz cartilaginosa del callo duro que van a mineralizarte y va a ocurrir un proceso de sustitución de ese tejido cartilaginoso por un tejido óseo que va a ocurrir desde las partes más externas hacia las más internas o sea van comenzar a partir del periósteo y de las regiones más externas que contactan con la médula ósea con la cavidad del hueso que estaban contactaban con la médula ósea este proceso de formación del callo duro donde el tejido como dijimos el tejido cartilaginoso es sustituido por el tejido óseo demora 3 y 4 meses y luego se forma en esta región el callo duro tejido óseo esponjoso y ese tejido óseo va a recubrir toda la región del hueso de la fractura entonces vieron que el hueso tenía un hueso compacto en 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 interior entonces esa forma del hueso va a a a obtenerse a partir del callo duro mediante la remodelación ósea y ese proceso de remodelado demora de 2 a 3 meses aquí tenemos un esquema donde se muestra lo mismo como primero el hematoma este va a digerir el tejido necrótico del que se origina en la fractura ósea y este se va a formar un plan callo blando digo perdón se va a formar un tejido de granulación este que lo vemos aquí el tejido de granulación que va a ser sustituido este por tejido cartilacionoso por fibrocartílago y cuando sea completamente sustituido por el fibrocartílago se lo va a llamar a esta región se le llama este callo blando que es sustituido por tejido óseo y a lo que se le llama este callo callo duro y luego mediante el proceso de remodelación ósea se restituye la forma inicial del hueso aquí tenemos unas fotografías de cortes coloreadas con hematoxilina y docina de diferentes regiones de una fractura ósea aquí tenemos este la fractura de un hueso tenemos el hueso antiguo la región de la fractura y aquí tenemos cómo se forma el callo blando que es como dijimos de tejido cartilaginoso aquí tenemos este recuadro que nos muestra esta región donde vemos el cartílago y en esta región de aquí el cartílago comienza a ser sustituido por huesa aquí vemos los astorxitos en la vehícula ya ese cartílago está empezando a ser sustituido por huesa blanda aquí tenemos otra fotografía sacada de otra fractura y vemos cómo es la sustitución del callo duro como el callo blando aquí lo tenemos aquí tenemos tejido cartilaginoso calcificado este tejido comienza a ser sustituido por comienza a ser sustituido por tejido óseo sobre este cartílago se le van a apoyar los osteoblastos y comienzan a sintetizar matriz osteoide aquí tenemos la matriz catilaginosa mineralizada y aquí vemos estas regiones de acá que forman parte del tejido conjuntivo como les decíamos fibroso que formaba parte del tejido peranular que aún queda entre las regiones del callo del cartilaginoso bueno como vamos a ver que existen numerosas alteraciones óseas que se deben a alteraciones en estos procesos que les acabo de mencionar hay muchas aquí solo este es un diagrama donde se muestran solo algunas a modo de ejemplo para que vean que afectaciones en este proceso pueden acabar trayendo numerosas enfermedades como la osteoporosis el raquitismo la osteopalacia en adultos y esto se debe a una deficiencia en la mineralización ósea y también hay otras enfermedades que se deben a procesos hereditarios a mutaciones en determinados genes comprender las bases que subyacen a estos mecanismos es esencial para poder identificar diferentes formas para tratar estas diferentes dolencias es por eso que es muy importante conocer cómo es que ocurren los procesos de osteificación y remodelación ósea que acabamos de ver bueno como bibliografía de esta clase tenemos estos libros que se mencionan aquí y además aquí cito este este microscopio virtual de donde obtuve algunas fotos que se muestran en la clase y que además si les puede servir a ustedes para poder estudiar diferentes preparados desde la casa desde casa diferentes preparados histológicos desde casa dos de estos libros el Kirstenbaum y el Stevens están en los portal Timbo y bueno espero que esta clase les haya sido útil muchas gracias